La Secretaría Diosesana Jóvenes de la Renovación Carismática Católica de la Diosis y de San Isidro de El General está organizando una serie de actividades para el 14 y 15 de diciembre en Pérez Celedón. La agenda programada para el sábado 14 de diciembre estará en el mercado municipal con música desde la mañana, artes como danza, pantomima, teatro y evangelización creativa. En la tarde harán lo que denominan una callejonada, en procesión con Jesús sacramentado desde el mercado hacia la catedral. El sábado vamos a tener una avanzada evangelizadora que como lo dice la palabra es ir a evangelizar, es llevar ese amor de Jesús, todo eso que Él nos ha dado a nosotros, llevarlo a las personas que más lo necesitan, a las personas que no lo conocen o a las personas que están alejadas, como traerlos a los pies de Jesús y que se sientan acogidos. También tenemos en fin llevar alimentos a las personas en situación de calle que ellos también se puedan sentir amados por un Jesús que siempre está ahí, que los acompaña. Entonces, eso es como ser mensajeros de la voz de Jesús. Entonces, vamos a estar en distintos puntos de lo que es la parroquia de San Isidro, en distintos barrios, en casas, llevando el mensaje. Va a haber evangelización creativa, jóvenes en los semáforos, una caja del perdón, el teléfono del perdón, que es personas que si quieren pedir perdón pueden hacer una llamada desde ahí y así distintas actividades como con niños y demás, estar orando por las personas en las calles. Eso va a ser el 14, que la avanzada empezaría el sábado a las 8 de la mañana y terminaría como a las 3 y 30 y a las 4 se hablaría con misa que la va a celebrar Monseñor. El domingo 15 de diciembre se estarán realizando unas actividades abiertas a toda la población. Se trata de un encuentro para toda la iglesia donde se estarán congregando con la comunidad y las personas que así lo deseen. También el domingo empezaría a las 9 y 30 un encuentro en catedral, los cuales vendrán invitados los coordinadores nacionales de familias renovadas y también va a venir la Secretaría Nacional, que son como los que dirigen el movimiento de renovación juvenil a nivel nacional. Entonces vamos a tener predica, alabanzas, oración de sanación, liberación y esto es un poco de lo que vamos a tener en estos dos días. ¿Quiénes forman parte de este grupo organizador? Nosotros somos la Secretaría Diosesana Jóvenes de la Renovación Carismática Católica. En la diócesis hay 7 grupos en diversos lugares, en San Vito, en Palmares, en Uvita, en Cajón, en San Isidro, en Lourdes y también en Buenos Aires y en San Antonio, 8 en total. Entonces es parte de los que coordinan esos grupos, formamos la Secretaría Diosesana. Entonces somos parte de los jóvenes, de todos los jóvenes que hay a nivel Diosesano en la renovación juvenil. ¿Cuántos chicos más o menos forman parte de este grupo? De la Secretaría Diosesana ahorita están formando parte de 24 jóvenes, pero en cada grupo hay una asistencia de 25, 30, dependiendo de las asambleas a las que asistan. El lema de esta actividad es Testigos con Poder.